Gabriela, buenos días, ¿me escucha? Te escucho perfecto, buen día. ¿Cómo está Gabriela? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio, por aceptar las invitaciones, por poder colaborar y ayudar con sus criterios, precisamente la problemática que uno vive acá y vamos entendiéndolo desde ese punto de vista. Yo quiero preguntarle a usted, mi querida abogada, si todo lo que está pasando ahora el país, con el tema de la delincuencia, con el tema, lo que vivimos hace poco en el tema de Esmeraldas, ¿eso no un atentado a los derechos humanos de nosotros? Por supuesto que sí, no solamente lo que pasa en Esmeraldas, sino a nivel nacional, bueno, y a nivel regional, pero lo que pasa a nivel nacional es súper complejo. Es un atentado directamente a la integridad, obviamente estamos hablando de atentar contra el derecho a la vida per se, pero asimismo a la dignidad humana, que atraviesa todo, los derechos económicos, sociales y culturales, poder ejercer el comercio libre, poder trabajar, salir a las calles, salud, educación, etc. Estamos aquí atrapados realmente sin saber a dónde correr en medio de tanto caos nacional. Porque, por ejemplo, un dato interesante que usted dice, Gabriela, es que, por ejemplo, se ha roto esto de que solamente es entre bandas. Ya se rompió eso hace rato, Gabriela, y me gustaría su criterio, porque una de las cosas que decía el gobierno era guerra de bandas, recuerdo tanto el comentario que también incluso, no sé si fue Ordóñez o fue el propio presidente, Ordóñez ya se fue, no sé si está certificado eso, pero bueno, que decían tranquilos que si usted tiene una vida en paz, que si usted no se mete con nadie, posiblemente no le pase nada, porque todo es guerra entre ellos. Pero, Gabriela, están acribillando a jornaleros, trabajadores, pescadores, o sea, ya esto es el colmo del colmo. ¿No hacer algo también implica una falta de acción en los derechos humanos por parte del Estado? Vamos por dos partes y es muy importante lo que acabas de decir. Si fuera guerra entre bandas, ¿por qué el gobierno no actuó? Porque es una responsabilidad constitucional el tema de la seguridad en general. Ahora, sabemos que no lo es. Como dices, nos están matando a todas las personas. No sabemos si vamos a regresar a casa, no sabemos qué es lo que nos puede pasar en un semáforo, ¿no? Y a pesar de que siempre hemos tenido inseguridad, los índices de estar en tres meses, porque ahora solamente hay hasta marzo los datos de 66.4 más por ciento de lo que fue los tres primeros meses del 2022, ya te da una luz de qué es lo que no está haciendo el gobierno. Y también recordemos que los gobiernos no son responsables solo por lo que hacen, también por lo que no hacen, tal como lo acabas de decir. Y estas responsabilidades también van a ser internacionales. Y por ejemplo, la falta de gestión, la falta de gestión, ¿no? Y cuando dices, Gabriela, internacional, que esto puede acarrear demandas. Por supuesto que sí. En todos los ámbitos, como lo acabas de decir, salud, educación, etcétera, porque todo esto nos atraviesa dentro de lo que es la dignidad humana y el ejercicio de la dignidad humana. Esta paz y la tranquilidad que necesitamos tener. Miren, justamente este fin de semana hablábamos sobre los tres principios principales y libertades sobre la paz. Y justamente decíamos, tanto hablan sobre las libertades, sabemos que es un gobierno que habla sobre esto. Pero mira, para seguridad humana ciudadana, no estamos hablando de conflictos bélicos armados, tienen que haber tres libertades. La libertad del miedo, de no sentir este temor, la libertad de la necesidad o la miseria de tener formas de subsistir todos los días y la libertad de la dignidad. El gobierno no lo está haciendo. Recuerda que la primera acción de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás capacitado. Y ahí lo vimos, Ordoñez. Ordoñez es un claro ejemplo que aún no tengo claro, no sé si tengas algún detalle, Gabriela, sobre el tema del por qué se fue. Yo de pronto en la tarde lo hablaré, no sé si existan detalles, pero sabemos que se fue. Pero lo decías muy claramente, aceptar un puesto para el que no estás preparado. Pero eso, oiga, la comidilla. O sea, cómo ir librándonos un poquito, déjeme notar el tema de esas tres libertades que quiero ahondar, pero cómo librarnos un poquito de este mal que aunque no parezca, causa muchísimo daño, Gabriela. O sea, que a mí me manden, con todo respeto, que a mí me manden a un puesto de leyes como abogado. ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Qué voy a hacer yo ahí? O sea, yo voy a hacer un daño tremendo. Háblanos un poquito de las consecuencias precisamente de aceptar puestos para lo que no se está listo. Las consecuencias las vivimos, ¿no? 37 niños fallecidos por no tener medicamentos. Y estamos hablando de niños con enfermedades catastróficas. Van más de 70 muertes por temas de enfermedades renales. Justamente cuando decimos de no aceptar estos cargos para los cuales no estás capacitado, que es corrupción, no es solamente llevarse dinero o tener malversación o hacer compras públicas. Es que no estás cumpliendo la gestión y la atribución para el cual te designan en ese puesto. O estás en un ministerio, que son las políticas públicas, y la consecuencia es la muerte. Que es lo que no lo vemos, ¿no? No es solamente llevarse dinero. Es que obviamente no tenemos medicamentos y obviamente nos están matando afuera. ¿Por qué justamente Esmeraldas? ¿Y por qué no estamos hablando? Es decir, tú lo estás topando. Ciertos medios topan como datos. ¿Pero por qué no hablamos de lo que pasa todos los días en Esmeraldas, por ejemplo? Sí. Esmeraldas es un lugar súper conflictivo. Está, pero supuestamente activado el tema del gobierno. Pero no, 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 no es así. De hecho, cada vez que pasan estas cosas es como que regresamos a ver. Pero es verdad, siempre pasan cosas. Antes de terminar con el tema de Ordóñez. Legalmente no se puede hacer nada, Gabriel. Es decir, el Pana se va, pero no hay ninguna legalidad que nos visualice, al menos en una denuncia. No sé si tenga efectividad el hecho de no haber hecho nada en su trabajo, en su gestión. Mira, hay que ver si se va, porque como dices, no es una cuestión confirmada. Se supone que mañana, perdón, el día sí, mañana jueves, el presidente va a colocar a la nueva persona. Hay que ver quién ingresa y cómo va a ser la visión de esta persona que no sea seguritista. Entiendo que Ordóñez tiene un juicio político activado. Lo primordial que sí pasó, la última entrevista que tuve contigo, es que estas personas estaban ad honore. ¿Qué hacemos si ni siquiera tenían y fungían un cargo público? Ahora es un cargo público. Tienen una responsabilidad. Recordemos que ahora la Contraloría General del Estado ya regresó a ser y la posibilidad de tener auditorías de gestión, ya no solamente de recursos. Así que la Contraloría también podría hacer un examen especial respecto al cumplimiento de funciones. Esperamos que lo hagan, pero también nosotras y nosotros podríamos solicitar esto a la Contraloría, que estamos en camino y también lo estamos haciendo como organizaciones, pero cualquier persona lo puede solicitar. Gabriela, tú decías tres libertades. No tener miedo, trabajo, poder ejercerlo para poder solicitar y dignidad. Son tres cosas que me voy a quedar con la primerita, porque hemos cambiado tanto y tú decías hace un ratito, siempre ha habido inseguridad. Esto es verdad. O sea, no vamos a decir que en gobiernos pasados, ¡ay no! No, no robaban, no, no, siempre. Es como la corrupción en todo lado, a cada rato. ¿Cuál es esa variante que hace diferente a un gobierno con otro? Claro, obviamente el incremento desmesurado, pero llegar al punto de ya tener terror de salir, eso es un asunto extremadamente grave que como no lo palpamos, a veces lo dejamos pasar, pero creo que es un derecho que se nos ha quitado y debe visibilizarse. A ver, te digo el nombre de la segunda libertad porque justamente suena tanto que está bien que se lo diga que es libertad de la miseria. Ah, ok, libertad. Esa es la segunda, sí, la segunda es la libertad de la miseria. Imagínate lo importante de esta palabra. Bueno, ¿qué es lo que se varía entre los gobiernos, que están los números ya colocados? Realmente es el tener gente experta en temas de seguridad. Sabemos que el tema de la seguridad general, es decir, estatal o humana, estatal, conflictos bélicos, límites, territorios, etcétera, tierras como tal, no personas, y la seguridad humana, nosotras y nosotros, tenemos que tener gente técnica que entienda primero lo que significa y justamente son este tema de las libertades, ¿verdad? ¿Por qué nos van a colocar y militarizar en las calles cuando nosotras y nosotros no somos las personas que estamos atentando la seguridad del Estado como tal? No somos terroristas, porque estas personas no van a hacer lo que tengan que hacer en territorio y frontera y también están para asistencia humanitaria. Y más bien tener gente capacitada en políticas públicas de seguridad humana, donde las personas somos el centro de estas decisiones, ¿no? Donde la vida y la integridad y la dignidad, una vez más, de esta palabra que tanto parece que les molesta al gobierno, somos el centro de estas decisiones de las políticas públicas, recordando quiénes se ejercen, es decir, echamos la culpa a la Asamblea y echamos la culpa a la media humanidad. Pero la verdad es que las políticas públicas se expiden y se ejercen por el Ejecutivo, por el Presidente, como este cierre y este candado constitucional respecto a seguridad y todos los ministerios que expiden y ejercen las políticas públicas. Y allá hay que mirar. También saber responsabilizar, ¿no? ¿Tildar a quién? Sí, sí, totalmente, porque si no, entonces ¿hasta dónde avanzamos? Porque yo estoy en contra de que no, pobrecito. Alguien decía, creo que un asambleísta, no, que pobrecito Lazo, dos añitos no le pueden juzgar. Oiga, dos años, ya es para por... Yo siempre lo dije cuando terminó el primer año del Presidente Lazo, tampoco queremos que cambie tan rápido, aunque lo dijo que sí iba a hacer, pero ya era para que diga, he colocado la primera piedra, estamos en algún proyecto, estamos avanzando, pero nada. Gente experta, Gabriela, punto clave. Pero te pregunto, ¿gente experta con Lazo? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo contigo. Usted tiene la mayor experiencia, por más experiencia que tenga, ¿usted puede hacer su trabajo con un presidente como Lazo? Lo vimos con Seminario, parece que Seminario tenía toda la predisposición, yo no sé, no lo conozco bien, pero yo no pudo. O sea, ¿qué pasa si nos ponen mañana otro reemplazo de Ordóñez súper experimentado, súper bacán, élite, con Lazo? ¿Podemos hacerlo, Gabriela? Primero pregunta, gente experta que acepte trabajar para este gobierno, que nuestros nombres y nuestros rostros estén involucrados... Aceptarían. ...en un tema de inestitud. Primero, ajá. Y segundo, recuerda que cuando hablo de por qué aceptas este cargo, no solamente hablo desde los ministros hacia abajo, hablo también desde el mismo presidente, 10 años preparándose y ha demostrado que no tiene la capacidad para ejercer el cargo, y por supuesto que sí, lo que tú dices. Las personas que están allí y la situación que estamos viviendo es el reflejo del liderazgo. Claro, totalmente. Un nulo liderazgo y un liderazgo sin experiencia y con nulo conocimiento. Alguien que no quiera escuchar. ¿Cuántas veces la academia, las organizaciones sociales que estamos, desde la experticia, no tenemos la capacidad, la experiencia, y el conocimiento, le hemos dicho al presidente, aquí estamos? O sea, no nos hemos huido, ¿no? Pero obviamente no quiere escuchar. O sea, él quiere escuchar lo que le convenga o lo que le parece a él que está bien sin este conocimiento y esta experticia del otro lado. La contraparte, hay que saber escuchar. Y esa es una cosa que lamentablemente ya incluso gente muy cercana al presidente ha dicho que lamentablemente no logra escuchar y eso definitivamente nos está causando muchísimo, muchísimo daño porque la palabra clave, Gabriela, es el liderazgo. Vea, por ejemplo, lo que pasó con la profesional que fue asesinada en el Teodoro Maldonado. Se quedó ahí el crimen y luego se quedó ahí, me parece una cosa horrorosa, el hecho de la renuncia masiva, Gabriela. La gente ya es que ya no quiere y no le puedo culpar a usted o a mí o a cualquiera o a un hermano o un hijo que me venga a decir, un hijo, oye, ñaño, me va a trabajar con Guillermo. Epa, 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 aguántese, aguántese. Imagínate, Gabriela, qué grave o qué nivel de gravedad tenemos que ya tenemos miedo de trabajar. Mira, hay que irnos contra la impunidad. O sea, no solamente la muerte de esta persona y que la muerte en sí nos escandalice. Son las palabras del gobierno diciendo, ah, ese fue el resultado porque estamos luchando contra la corrupción. Es una vida humana, es la hermana, la hija, la madre de algo. Y también, ¿qué está pasando? Tenemos alrededor de, ya ahorita, 1.400 asesinatos, 2.023, muertes violentas. ¿Qué está pasando con quienes quedan detrás de estas personas? Sus hijos en orfandad. ¿Cómo vamos a pensar de aquí? ¿Cómo vamos a eliminar? Porque está bien, ahora estamos muy escandalizados y preocupados. Pero, ¿cómo vamos a retroceder esto, Nelson? ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años? ¿Qué va a pasar con estos niños y niñas que quedan en la orfandad? ¿Quién se está haciendo cargo de estos niños y niñas? Esa es otra cara, ¿no? Esa es otra historia. Esa es una historia que no se está viendo. Porque, es cierto, vemos, ya de por sí vemos personas que mueren horriblemente, que no lo merecen, y luego nos olvidamos de que ahí quedó un hijo, ahí quedó una hija. Y es cierto, esos derechos, Gabriela, esos derechos, constitucionalmente, ¿alguien tiene que velar o no? Sí, empezando por el mío, es por hacer al menos un barrido y tener una información clara, ¿no? Desde femicidios, que lo hemos dicho desde siempre hasta ahora, asesinatos, muertes violentas, de todos los tipos, ¿no? ¿Qué está pasando con estos niños? ¿Estos niños van a continuar o no en la escuela? O sea, ¿van a tener esta continuidad en el ejercicio de la educación? Porque va a ser al menos un lugar donde ahora el Ministerio de Educación tendrá que velar también para la continuidad y que no salgan de la cuestión de la educación. Luego, vamos a tener salud pública haciendo una situación de salud mental. ¿Qué está pasando con la gente secuestrada y que sí están logrando sacarla beneficioso, qué bien, pero están teniendo una tensión integral en salud mental? ¿Qué les habrá pasado en esos momentos de secuestro? No hay un seguimiento. Es decir, exacto, pero no estamos hablando de qué pasará de aquí a 10 años. ¿Qué pasa si ya pasa el juicio político y viene un nuevo gobernante, etcétera? ¿Cómo vamos a retroceder todo esto? Cuando ya hemos dicho... Gabriela, y esa es una gran pregunta. Y podemos comentarla, porque creo, no sé si tenemos por lo menos ideas de solución. ¿Cómo podemos retroceder? ¿Cómo? Se lo pregunto a usted como para hacer un ejercicio. A ver, primero, el tema del juicio creo que es inminente, el tema del juicio. No se puede aceptar un gobierno que no haga nada, aunque no sea la solución, ¿no, Gabriela? Porque alguien me decía, Nelson, dime algo, si se va el lazo, ¿qué? ¿Se acaban los crímenes? No, no se van a acabar. Oiga, pero qué horrible tener un presidente que no hace nada, porque debemos cambiar un poco el rumbo, Gabriela. Exactamente. A ver, ¿cuál sería la primera solución? Mira, cuando entramos a estos conflictos de seguridad ciudadana tan fuertes como los estamos viviendo, tenemos fases. Justamente una persona, un abogado boyaquileño decía, cuidado que estamos llegando en la fase 4. Y lo hemos dicho, lo dijimos en septiembre. ¿Cuál es esa fase 4? En la primera masacre, cuando ya no hay vuelta atrás. Uf. Aún hay vuelta atrás, Nelson. Aún se puede, ¿cómo? Políticas de seguridad integrales. No nos den armas. ¿Por qué sacan un decreto ejecutivo donde dicen, nosotros, Estado, no podemos cuidarlos, vayan, cuídense ustedes? Mátense. Donde ayer a un amigo le chocan en la carretera, esta persona se baja con el arma. No era para robarla, sino para decirle, no te voy a pagar con un arma en mano. Dios santo. Tú sabrás. Entonces, eso es lo que están queriendo hacer como el, venir a esta ley del ojo por ojo, ¿verdad? O sea, ¿quién nos salva, entre comillas? ¿Quién nos protege? ¿Por qué dicen que el Estado no nos tiene que proteger? O sea, alguien tiene que regular. Porque el día de mañana se va a pasar esto. O sea, alguien te va a decir, mira, estoy enojado o tengo calor y te saco el arma, ¿no? No me pites, a pesar de que pitar no está bien, pero digamos, lo hacemos en un semáforo a veces y viene el de adelante y te saca el arma. O sea, primero es retroceder esa política terrible, deporte de armas ciudadanos, por más que digan, no, es que hay que regularizar. ¿Quiénes van a regularizar? ¿Quiénes tienen la posibilidad económica de pagar por esta regularización? Sabemos qué está pasando con pasaportes, cédulas, etcétera, obviamente. ¿Y quiénes van a tener la posibilidad de la compra de armas no artesanales? Que estamos hablando de 1.500 para arriba. ¿Quiénes sí van a estar armados y cuidándose, entre comillas? Es decir, Gabriela, seguimos con este tema del clasismo. Es decir, o sea, solamente, a ver, partiendo de que la política es una cosa desastrosa, de un acto desesperado de un gobierno que dijo, ya no sé qué hacer, Mátense ustedes, cuídense ustedes, y luego, cuídense el que pueda. Porque lo que tú dices es verdad. ¿Y quién puede comprar un arma? ¿Quién va a sacar esos permisos? Además, decías tú, Gabriela, que el sistema de salud mental está precarizado. No hay psicólogos. ¿Quién va a dar los certificados? Y otra cosa, estaba escuchando que el psicólogo sería corresponsable si le da un arma a una persona y esta persona comete un delito, porque le dio. ¿Qué profesional le va a dar un certificado? Es como decir que usted, abogada, es corresponsable si usted libera a alguien y ese va y cometió un delito. O sea, ¿quién va a ejercer la profesión, Gabriela? Y yo he escuchado a varios psicólogos decir, no tenemos y no tenemos la capacidad de en una entrevista de 10 minutos decirte si puedes o no tener lugar. Entonces, ¿cómo vamos a exigirle al Ministerio de Salud Pública que le falta personal que se tilde una responsabilidad en una entrevista de 10 minutos? Cuando al menos necesita un seguimiento de tres meses. Nos decían los psicólogos, al menos ya de dos meses, pero un seguimiento donde lo vea la persona dos veces a una vez por semana, no por mes. ¡Qué vaina! Entonces, vamos a tener corrupción para comprar esos certificados, para falsear esos certificados, como ya lo hemos visto. O para falsificar firmas y aprovechar esa situación. O sea, definitivamente el porte de armas, Gabriela, con los ejemplos que tú has dicho, es un asunto que no debería ser. ¿Crees tú que el gobierno debería retroceder, al menos con ese anuncio? Al menos con ese anuncio y con la decisión fue público en medios de que, en teoría, han hecho un acuerdo para que vengan las fuerzas israelitas a hacer una capacitación a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, casi que a decirnos cómo tenemos que ejercer la seguridad en el país, cuando obviamente son dos contextos diferentes y lo más importante en él son la historia. Cuando sabemos lo que pasó con las fuerzas israelitas en Ecuador, con el SIC, en el gobierno de León Fébrez Cordero. No, justamente hace tres semanas, Nelson, hace tres semanas recién, ya la Corte Constitucional dio paso a la ejecución de esta ley donde se habla del Museo de la Verdad, respecto a este fuerte aquí en Quito del SIC, por temas de León Fébrez Cordero y las víctimas. Es decir, eso deberíamos estar hablando porque recordemos como ciudadanía que a eso nos pueden llegar y que las personas que van a perseguir realmente no es solamente a la mafia, a las bandas, sino a cualquier persona que esté en una esquina y que más o menos no se vea como ellos piensan que se tiene que ver una persona de bien, lo digo entre comillas, una persona decente, lo digo entre comillas, ¿no? Exactamente a eso estamos llegando, a más de entre ustedes y luego tener un poder institucionalizado de una limpieza social, lo cual no podemos permitir. Ya la historia nos ha demostrado, no solamente en nuestro país, en todos los países de la región y contra eso estamos luchando. Por eso digo, no solamente lo que ahorita nos pasa, Nelson, sino qué va a pasar de aquí en un año, en seis meses y en diez años. ¿Cómo vamos a retroceder? ¿Qué va a pasar, Gabriela, si es que, por ejemplo, como se dice, se va a salvar, que se están comprando votos, que no sé qué? ¿Qué va a pasar si sigue el gobierno en dos años? Yo decía en el noticiero, te lo transmito, digamos que el aso se salva, digamos que hay una compra de votos, digamos que pasa cualquier cosa y se cae el juicio. Me gustaría tu criterio acerca de eso porque cada vez que salgo con el noticiero hay una noticia de que se va a caer el juicio. Yo decía, se preocupan porque se cae el juicio y no se preocupan por las muertes que pasan en las calles. Entonces, Gabriela, si laso se salva, ¿cómo gobierna este presidente dos años con tan poca credibilidad este país? ¿Cómo gobierna y basado en qué alianzas va a gobernar? Si el juicio se cae, lo que deberíamos estar analizando es cuál fue la alianza para que se caiga el juicio y así vamos a ver cuál van a ser las políticas y cuál va a ser la visión que va a tener para gobernar dos años. Ahora, ¿qué me preocupa si el juicio se cae? Realmente más allá de la cuestión política y todo eso, que obviamente le genera inestabilidad, es cuántas personas van a salir a las calles a reclamar que el juicio se cae. ¿Contra quién nos vamos a ir? ¿Contra la asamblea? ¿Qué lugar nos vamos a tomar? Y lo digo como protesta social, que recuerden que están amparados con observaciones internacionales. Pero cuando hagamos una protesta social, por más que sea social y por más que sea amparada, ¿qué nos van a lanzar? Aquí ya nos han lanzado caballos, perros, tanquetas. ¿Qué va a pasar? Y a mí me preocupa ese momento exacto, no como político histórico de cómo vamos a gobernar, sino qué va a pasar cuando se caiga, quiénes van a salir a las calles y qué va a pasar con las personas que salgan a las calles. Recuerda que ahorita en la última reforma del COIP de febrero, del Código Penal, está el agente informático encubierto, que está legalizado, que te pueden intervenir el celular, las redes o cualquier cosa y ya es legal en el país. Y ojo, fue voto unánime por toda la asamblea, que es el reclamo que también le hacemos a la asamblea. Se quejan por lo de armas, pero ustedes mismos lo hicieron en febrero con el COIP. O sea, no puede ningún asambleísta salir a hablar en contra de esto porque ya lo institucionalizaron por medio de una ley orgánica, el Código Orgánico Penal Integral. Pero Beto, pobre, que a veces a uno se le pasan ciertas cosas, ¿no? Porque uno no está pendiente de todo eso y ya fue. Y como tú dices, es verdad. Y ahora lo terrible es que salgan sí los robocots y toda la gente a reprimir y claro, la gente y los delincuentes siguen haciendo lo que le da la gana. Franklin López, saludos. Aparte de la delincuencia, ¿quién más gana con esto? Grupos políticos, como dice el gobierno, ¿quién gana destruyéndose, destruyendo el país? ¿Quién gana, Gabriela? Hay una percepción de que quieren destruir el país, pero Lazo decía, quieren matar mi reputación, quieren quitar la estabilidad. ¿Y qué, estamos estables, Gabriela? Te consulto. ¿Ahorita con Lazo estamos estables? No, no estamos estables. Si se va Lazo no va a cambiar, pero hay que hacer algo. Si no se hace algo y si se cae o si se salva, las calles van a estar ahí. Es decir, en pocas palabras, Lazo está acabado. ¿Con o sin juicio? Así es, y es la percepción ciudadana y lo que nosotras y nosotros queremos, ¿no? Ya hemos dicho. Y queremos que salga realmente no porque estemos en contra de él. Él igual sigue hablando de una forma individualista, ¿no? Él no habla como el presidente de la República en representación de casi 19 millones de personas. Él habla como Guillermo Lazo Mendoza para él y pobrecito él y obviamente su integridad. La integridad de las personas, la dignidad de las personas, la reputación de las personas. Tenemos una periodista huida del país por todo lo que pasó, con quien trabajé, cuando estuve en temas de cárcel, cuando también me persiguieron y comentaron las amenazas. ¿Y dónde está la seguridad? No tengo seguridad, no tuve seguridad. ¿Y qué pasa con la ciudadanía? Nadie la tiene. ¿Quién gana? Nadie. Nadie gana. Ni siquiera los grupos políticos. Porque al final del día esos otros grupos políticos van a tener que responder por lo que ahora está pasando. Totalmente. Que nos cuide Diosito. Así nomás nos mandan. Gabriela Bermeo, siempre es un gusto tenerte para hablar de todos estos temas, tomar el pulso de la política, analizar la coyuntura. Y lo único que pedimos, creo que es la petición de todos, es que llegue un Estado, un gobierno que haga cosas buenas, que invierte en lo social, que se preocupe por rescatar a estos jóvenes que terminan siendo carne de cañón fácilmente manipulables, es darles chance a ellos, ayudar al que menos puede. Porque de una u otra manera, el que tiene y el que puede, decía un amigo, yo si gana Arauz, agarro un avión y me voy del país, decía cuando estaba en campaña. Y yo decía, puta, qué suerte que tienes esa posibilidad de decir, yo agarro un avión y me voy del país. Y los que no podemos salir de milagro. De milagro, no de milagro, sino de mi ciudad. Gabriela, un gusto. Tus palabras para despedirnos. Siempre un gusto, Nelson. Nuestra ciudad milagro. Ah, sí, claro, milagreña, paisa. Claro, a pesar de estar en la capital. Bueno, nada, simplemente cuidarnos entre todas y todos y regresarnos a ver. Es muy importante eso, Nelson, recordar y mirar lo que pasa en Esmeraldas como algo cercano, no como algo lejano. Y recordar que no puede pasar en nuestra casa, que con el agente encubierto pueden mirar tus chats y correr. Ya me hiciste asustarlo. Errumpir tu hogar. Y en eso tenemos que ver, estar súper conscientes. Solamente es cuidarnos. Gracias. Chao, Gabriela. Nos vemos en la próxima. Chao. Oiga, lo que dice Gabriela acerca del agente encubierto. Bueno, yo le soy sincero, no podemos estar en todas. Y hay cosas que a uno se le escapa. Y esto de que ellos tengan la posibilidad de poder escucharnos, intervenir los teléfonos, es realmente terrorífico. O sea, no sé si existe algo más terrorífico que saber que alguien te está espiando, viendo, qué sé yo. ¿No? Terrible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!